Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Mi nación, mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Esta es la tierra del inca, que el sol la ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria, le cambió de nombre y le puso Perú. Amame. Que Dios a la gloria, le puso el inca. De los dos en la gloria, se le puso el inca. Hoy voy a llamar el poema. A banderita banderita de Perú, su corazón yo atacó a Perú. Me va a llamar. Menata de mí, menata de compañero, mi nombre es Renato Matín Voy a licitar una poesía Por el día de la bandera Día de la bandera, banderita, banderita, banderita de Perú Tu colores, loco banco, loco banco Y llamando a el niño Profesores Manderita, banderita, banderita de Perú Tus colores, rojo y blanco, son emblema de mi amor Gracias Te saludo con mis ojos y te canto con mi voz Los colores que te ponen están en mi corazón Banderita de mi patria Banderita de mi patria Yo te doy mi amor Mi bandera del Perú Rojo y blanco es su color Respetuoso yo seré Cuidaré mi bicolor Mi bandera del Perú Rojo y blanco es su color Respetuoso yo seré Respetuoso yo seré Cuidaré mi bicolor Un campeón Ahora a marcha Ahora a marcha Mi bandera del Perú Porque la hija No hace Voló mi sí de perdida Los colores que te tengo están en mi corazón Espuñendo mi bandera de mi color Muy derecho voy marchando alrededor del tambor El corazón me palpita lleno de gozo y ardor Al levantar con orgullo mi bandera de mi color Dos, tres, mis y compañeros Hoy le voy a decir un poema de Perú Banderita, banderita, banderita de Perú Tu color y rojo y blanco Sobre el perma de Mamo Buenas tardes Soy el alumno Tierno Núñez De segundo grado de primaria básica Hoy voy a presentar mi poema A la bandera del Perú Banderita, banderita Tu eres mi sueño como mi patria Nuestra patria es la mejor Tus colores rojo y blanco Son mis colores favoritos Tu eres mi alegría Te llamo con mis ojos Y te llamo con mi voz Los 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 colores que te forman Estas Y mi corazón Van Mi patria Yo Yo te le doy a mi amor Gracias Me gusta muy bien Para todos mis compañeros Hoy les voy a mostrar mi poesía Banderita, banderita Banderita de Perú Tus colores rojo y blanco Por siempre Mi corazón Gracias Gracias Mis compañeros Hoy voy a hacer Una poesía Sobre la bandera del Perú Ya O bandera roja y blanca Que flotando siempre está Eres símbolo Eres símbolo Amor Para el pueblo Por siempre Por siempre Por siempre Mi nación Mi nación Cuando flamea La bandera Bicolor Que fue pintado Con mucho amor Con sangre Y alma Y corazón Gracias Buenas tardes Buenas tardes Con todo su día Les voy a recitar Mi poesía De la bandera El infante Qué bonita es mi bandera Mi bandera roja y blanca La bandera del Perú Qué bonita es Cuando en coro Los peruanos le cantamos Y miramos Elevarse hacia el sur Más bonita Aún sería Si viviendo con mis hermanos La llevaríamos La llevaríamos Por el norte Y por el cielo Qué bonita es mi bandera Mi bandera roja y blanca La bandera del Perú Gracias Director Buenas tardes Profesores Buenas tardes Hoy voy a recitar Una poesía Para que vea la bandera Qué bonita es mi bandera Mi bandera roja y blanca La bandera del Perú Qué bonita Cuando en coro Los peruanos le cantamos Y orgullosos La miramos Elevarse hacia el sur Más bonita Aún sería Si viviendo Como hermanos En el pecho La lleváramos Por el norte Y por el sur Qué bonita es mi bandera La bandera de mi patria La bandera del Perú Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes compañeros Yo voy a hacer un poema Por el día de la bandera Salve en seis Salve en seña roja y blanca Que al Perú Y a San Martín Salve en seña bendecida De azar y de camión Eres bea Oh mi bandera Nada igual a tu lucir Es tu sombra Que buscan Los valientes Al morir Gracias Buenas tardes directores Buenas tardes profesores Hoy ya voy a recitar Una poesía Por el día de la bandera Bandera peruana Mi estandarte De dos colores Al viento En la mañana Tú flameas Con honores La blanca y roja Te llaman Tú volteas Con amores El rojo Representa La sangre Derramada De nuestros héroes El blanco La virtud Y la paz Que en ti demanda Qué bonita es mi bandera Qué bonita Sus colores No hay bandera Más hermosa Que mi bandera Peruana Buenas tardes Miss Yo soy Hace la poesía Procio ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo cinco años Y es de una poesía De la bandera Banderita Te ayudo con mis ojos Te canto con mi voz Tu color es que te forma A mi corazón Rojo y blanco De mi patria De mi patria Te regalo Yo te regalo De mi amor Soy el alumno Caleb Argote Y voy a presentar Un poema Para la bandera Del Perú Banderita De mi querida patria Tus colores Brillan en el sol Yo sueño Que algún día Tendré Tu peso Sobre mis hombros Y que sin ti No puedo vivir Tú eres mi corazón Tú eres mi alma Con la que puedo vivir Tú banderita mía Eres mi fuerza Con la que puedo luchar Hola con todos Mi nombre es Celeste Rivera Soy del tercer grado El día de hoy Le voy a hablar Sobre la bandera pirana La bandera pirana Es una bandera Rectangular Formada por el color rojo La sangre derramada Por eres y por martires Que dieron la vida El color blanco Representa la paz La libertad La justicia Y el escudo peruano La gente La gente La gente Y el escudo peruano La gente Lo va a hablar Hoy Hoy Me lo voy a Hoy voy a presentar a mi bandera. No seas un niño pequeño. Hoy voy a presentar a mi bandera. Mi bandera con mi corazón. Mi bandera con la nube. Mi bandera con mi bandera. Buenas tardes, mis y di buenas tardes, compañeros. Soy el alumno Julián, el oín Cabeza Equibel. Soy el aula de cinco años. Voy a recitar un poema por el día de la bandera. Y dice así, mi bandera, mi bandera. Cuando pasa el batallón, que firme la saluda y la miro con amor. Cuando pasa la bandera, desde niño está el Señor. Se descubre con respeto, con respeto y con amor. En los días de la patria, en mi casa, en el balcón. Hay que ver. Hay que ver cómo flamea la bandera de mi amor. ¡Feliz día de la bandera! ¡Gracias! Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Analia Herrera. Soy el aula de siempre tres. El día de hoy voy a recitar una pequeña poesía por el día de la bandera. Espero que sea de su agrado. Estitulado La Bandera La bandera es palmeroica. La bandera es arca santa. Que en la mano de los pueblos pone el dios de las batallas. Sol bendito que en la noche del destierro se levanta. Y nos trae en cada rayo. Mil recuerdos de la patria. Es la patria la bandera en el campo de la batalla. Cuando avanza o retrocede. Van tras ellas las miradas. Oh bandera. Tú que has visto nuestras glorias desgarradas. Por el osco formidable vendabal de desgracia. Vuelve a ser tú lo que has sido. El orgullo de la patria. Buenos días Miss Patricia. Buenos días profesores, directoras y miembros de la familia y compañeros del colegio. Yo me llamo Paola Tatiana y mis apellidos son vueltas al azar. Hoy voy a recitar un poema corto, mejor dicho un acróstico, para el día de las banderas. Y también un texto corto para recordar lo que simboliza este día de las banderas de Asia Perú. Ya. Cada 7 de junio los peruanos celebramos el día de la bandera con motivos del aniversario de la batalla de Arica. Ocurrida el 7 de junio de 1880 durante la guerra contra Chile. Y la bandera es uno de los principales símbolos de la patria. Y es nuestro deber honrarla y respetarla todos los días del año. O sea, el lunes hasta el domingo, o mejor dicho, toda la existencia. Bien. Ahora voy con mi poema. Miren. ¿Dónde es la bandera? Bendita tierra que te vio nacer. Amanecerás lleno de sangre en la piel. Nada tiene bandera querida. Donde ondeas tus lindos colores haces renacer la esperanza de un Perú libre, lleno de riqueza, de fe y lealtad. Juro a ti por siempre amor y respeto por mi bandera, mi patria, mi tierra y mi Perú. Gracias. Espero que les haya gustado mi video acerca de mi Perú, la bandera que represento. Yo me llamo, pero este es mi Perú, el Perú. Con la sangre y el alza pinto los colores. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!